En aplicación a las diferentes medidas de autoprotección que el Departamento de Policía Tolima enseña a la comunidad, en esta ocasión en el municipio de Río Blanco, el día 30 de enero del presente año, siendo las 4 de la tarde, se acerca a las instalaciones policiales algunas personas residentes en la vereda La Gallera de este mismo municipio con el fin de dejar a disposición a un hombre de 50 años y a un menor de 14, quienes según lo manifestado por la comunidad, estas personas se encontraban extorsionando a una gran cantidad de habitantes de esta región del país, haciéndose pasar por disidencias del Frente 21 de las FARC. Asimismo, es de anotar que la comunidad entrega, junto con estas dos personas, una hoja de cuaderno y donde a puño y letra manifiestan lo que había ocurrido en ese lugar. De la misma manera, hacen entrega de una bolsa plástica de color naranja, en cuyo interior se encontró un uniforme del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, una peluca, un pantalón de uso privativo de la Policía Nacional, una carpa con logos de la Policía Nacional y una gorra que comúnmente se conoce con el nombre de camboyana. El capturado y el aprendido fueron dejados a disposición de la Fiscalía 69 local del municipio de Río Blanco por el delito de extorsión. Es de indicar que en los últimos días en este municipio se han logrado importantes resultados operacionales con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de esta región del departamento.